Estimados amigos y hermanos Paz de Cristo, hoy quiero compartir con ustedes una hermosa alabanza que se titula Un Día a la Vez. Esta alabanza se puede tocar solamente con tres acordes. Para todos aquellos que estamos aprendiendo a tocar guitarra, es una alabanza que está muy bonita y con solamente tres acordes se escucha muy bonito. Así que aquí en la descripción del video les voy a dejar la letra y les voy a dejar los acordes. Y al final de la alabanza, cuando termine de cantarla, les voy a enseñar cómo se posicionan los dedos y les voy a enseñar cómo se rasguea para que ustedes también puedan aprender a tocarla. Así que comencemos. Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Eres mi Cristo Eres mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Quizás no vendrá Ayúdame a ver Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor 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 Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Si Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ok, ven lo bonito que se puede escuchar tan solo con tres acordes, entonces por esa razón yo quise compartírselas a ustedes porque esta alabanza me ha ayudado mucho a mí a hacer más flexibles mis dedos. Como ustedes pudieron notar a mí todavía me falta muchísimo, no sé cantar tampoco y estoy aprendiendo a vocalizar, estoy mirando videos en YouTube para aprender a cantar y también para aprender a tocar guitarra, entonces lo que voy aprendiendo eso es lo que les voy compartiendo. Para que ustedes vayan mirando verdad con el paso del tiempo como podemos lograr a perfeccionar por medio de la práctica porque yo me he dado cuenta que para aprender a tocar guitarra se necesita tener disciplina y la disciplina consiste en practicar. Si nunca hacemos el tiempo para practicar pues la verdad es que nunca vamos a aprender. Yo tengo muchos años queriendo aprender a tocar la guitarra porque siempre me ha gustado como suena la guitarra, suena muy bonito y siempre he tenido ese deseo de querer aprender. Pero me he desanimado porque cuando uno va empezando te duelen mucho los dedos y luego el tono de la voz no va de acuerdo a lo que tú estás queriendo tocar o cantar y el rasgueo no se diga. Pero a mí se me hizo muy práctica esta alabanza verdad entonces este yo la miré por ahí en un video pero este esta persona le hace muchos la adorna muy bonito entonces yo solamente lo que hice fue sacarle este tres acordes eliminé todas aquellas cosas y la dejé así de esta manera y me encantó. Así que por eso se las comparto bien entonces lo primero que vamos a hacer cuando comienza necesitado vamos a poner me voy a acercar un poquito más permítanme tantito vamos a poner este y bueno toda la alabanza la vamos a tocar solamente utilizando estos estos tres dedos solamente estos tres dedos. Y vamos a comenzar con el acorde del sol que es la G y vamos a poner el primer dedo en el tercer traste primera cuerda y luego vamos a poner el dedo de en medio lo vamos a poner en la última cuerda en la sexta cuerda y ahí mismo en el tercer traste. Así como como miran los traste son estos este es uno este es dos y este es tres y así sucesivamente entonces vamos a posicionar nuestro nuestro dedo de en medio en la sexta cuerda y luego el dedo el dedo índice lo vamos a poner en la quinta cuerda pero ahora en el segundo traste. Y vamos a poner en el segundo traste. Y vamos a enseñar nuestro dedo del sol que es la sexta cuerda. Y vamos a hacer el bajeo con la sexta y con la quinta cuerda. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle un sonido un jalón hacia abajo y después dos rasgueos. Y vamos a hacer lo mismo Con la quinta cuerda también Entonces Esto comenzaría así Necesitado Me encuentro Señor Entonces aquí Señor Me encuentro Señor Ya hacemos el cambio A lo que es Re O la D Y para tocar El acorde de Re o C Vamos a utilizar otra vez Tres trastes Pero ahora Estos dos dedos Los vamos a poner en la primera cuerda Y en la tercera cuerda Y en la cuerda segunda Del tercer traste Vamos a poner el otro dedo Este dedo de acá Lo vamos a poner ahí Entonces Vamos a Ahora vamos a bajear Con la cuerda quinta Y con la cuerda cuarta Quinta Y cuarta Entonces vamos a hacer esto Van a hacer un sonido Y dos hacia abajo Y luego otro ¿Ven? Necesitado Me encuentro Señor ¿Ven? Ok Entonces Ahora De ahí Ya cuando llegamos A este Volvemos otra vez Ahí nos vamos a quedar en Do Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que Debo hacer Y subimos otra vez Al Sol A la G Otra vez Ahora Volvemos a dejar Este dedo Lo dejamos ahí En la primera cuerda Y regresamos otra vez A como estábamos Ahora Eh Muestra el camino Que debo Seguir Estás aquí Y Muestra el camino Y aquí Que debo Seguir Aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Nuestro Dedo Índice En El primer traste Y la segunda cuerda Primer traste Segunda cuerda Y luego El dedo de en medio Lo vamos a poner En la cuarta cuerda Pero del segundo traste Y después El dedo del anillo Lo vamos a poner En la quinta cuerda Y tercer traste Entonces Aquí utilizamos Segunda cuerda Primer traste Cuarta cuerda Cuarta cuerda Segundo traste Y quinta cuerda Quinta cuerda Tercer traste Y vamos a Hacer el Hacer el Bajeo Con la Con Utilizando la cuerda Quinta y la cuerda Cuarta Entonces vamos a hacer esto Vamos a tocar primero La cuerda Quinta Y vamos a bajar Hacia abajo Dos veces Cuerda cuarta Y así es como se hace Muestra el camino Que debo Seguir Y así Sucesivamente Sigues haciendo esto Entonces Si usted comienza A practicar Así De una manera sencilla No tienes que hacerlo Rápido Para empezar Comienza así Necesitado Me encuentro Señor Entonces no puede No le hagas rápido Si no puedes Primero Despacio Uno Dos Uno Dos Y regresas arriba Uno Dos Uno Dos Si ven Entonces Uno Y luego dos Hacia abajo Ahora la cuarta cuerda La quinta Perdón Uno Y hacia abajo Dos veces Y luego regresas Otra vez A la sexta Cuando aprendas a hacerlo Así primero Despacio Despacio Y poco a poco Te vas a ir Te vas a ir dando cuenta Que lo vas a ir haciendo Mucho más rápido Así que Para no hacer más largo Este video Lo voy a dejar Hasta ahí Y este Y en la descripción Aquí abajo Búscalo Y te voy a dejar La Te voy a dejar La letra Y te voy a dejar Los acordes Y te voy a dejar La La manera Este Escrita La letra Exactamente Donde vas a hacer El cambio Si tú tienes Una computadora Y tienes Office Word Puedes imprimirlo A veces cuando se imprime Este Cuando se hace Copy Paste Le puedes dar Copiar Y luego le pones Pegar A Word Pero tienes que tener Cuidado que muchas veces Cuando haces El copy Y el paste A veces Se desconfigura Entonces lo único Que tienes que hacer Es este Volver a abrir Este canal Y te vas aquí A A la descripción Del video Y vuelves a arreglar Las letras A ponerlas En el lugar Donde Donde deben de ir Y así Imprimes una hoja Y comienzas a practicar Así que este Yo los dejo Que el Señor Me los bendiga A todos ustedes Y posteriormente Les voy a seguir Enseñando Otros videos Donde De otras alabanzas Que yo me vaya Aprendiendo Así que vamos a aprender Juntos Y quiero motivarte A ti Verdad Que vas comenzando Que no te desanimes No te desanimes Porque este Yo pasé muchos años Queriendo tocar La guitarra Y siempre Me desanimaba Me desanimaba Porque me dolían Los dedos Me desanimaba Porque no sabía Rasguear Y me desanimaba Porque no sabía Tocar Pero un día Dije Bueno Si yo he aprendido A este He aprendido A tantos oficios He aprendido A hacer tantas cosas Porque no voy a aprender A tocar guitarra Si es para alabar Y glorificar A mi Cristo A mi Dios Así que Lo hice Y este Me lo he propuesto Verdad Y ahora Este Este A finales de este año 2020 En este En este mes Es donde Este He agarrado Más la guitarra Así que Ánimo No te desanimes Nos vemos En el próximo video Que Dios los bendiga A todos ustedes Que Dios los bendiga